En uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, una constatación que ya podemos ir viendo en los alrededores del Congreso, si estamos discutiendo aquí este dictamen que celebro enormemente, es por el resultado de la movilización de esa enorme marea verde, de esa enorme ola verde, que recorre todo el país. Y yo esto quiero insistir con esta idea porque en cada rincón de todas las provincias nos hemos encontrado con efectivamente este reclamo y el intento de organización para llevar adelante este reclamo, incluso en provincias con condiciones muy difíciles para poder decir públicamente algo que todos saben, pero que todos, sobre todo los poderes del Estado, se encargan de disimular. Entonces creo que estemos discutiendo este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo es absolutamente clave y triunfo también para todas esas personas que a lo largo de estos años, de los muchos años, se han venido organizando y movilizándose y especialmente al movimiento de mujeres y diversidades. Así que desde ya acompaño el dictamen de mayoría, vamos a acompañar. Sin embargo, quiero hacer dos observaciones que tendrán lugar de una disidencia parcial que me parecen importantes y que son a la vez una alerta para todo el movimiento de lucha de lo que vamos a tener que desenvolver para hacer que si este proyecto se convierte en ley y que creo que así debe ser, no se ponga por delante los obstáculos en la aplicación de la práctica. Y allí quiero, por eso, referirme a dos cuestiones. En forma previa quiero decir que comparto la idea de que necesitamos una ley integral, comparto plenamente todo lo que acá se ha dicho sobre el tema de la educación sexual integral. Si no anulamos, derogamos de una buena vez ese artículo quinto, vamos a tener los mismos problemas que ya venimos conociendo para la aplicación de la ley. Saludo que este dictamen que vamos a firmar hable de que hay que aplicar la ley de educación sexual integral. Pero también quiero hacer notar que justamente sigue vigente aquel artículo que impide que esto se aplique, que es el artículo quinto del ideario institucional. Y esto viene perfectamente a cuento de la disidencia que traigo a colación porque en la reciente modificación que se ha hecho y ya venía en el proyecto original, se introduce el reconocimiento de la objeción individual y con la nueva modificación podemos decir que algo que se parece mucho a la objeción institucional. No lo dice directamente, pero todos podemos entender que efectivamente en aquellos establecimientos donde su dirección, su patronal, sus dueños estén en contra de la aplicación de esta ley, difícilmente podamos encontrar un profesional de la salud que se atreva a decir yo sí voy a hacer esta práctica. Y como tenemos una gran parte del sistema de salud de los efectores en manos no solo de patronales privadas, sino que muchas de ellas pertenecen a distintos sectores ligados a las iglesias, efectivamente vamos a tener una dificultad en la medida en que se introducen estos artículos. Por eso creo que es una concesión enorme a las iglesias y creo que todo esto refuerza la necesidad de la separación de la iglesia del Estado, lo refuerza en educación, lo refuerza en salud y lo refuerza en todo lo que vemos cotidianamente en nuestro país, como algo que está vigente desde 1991, como es el aborto por causales, no se cumple y no se cumple porque las mujeres, las niñas, las personas con capacidad de gestar no lo reclamen. O sus familias, cuando se trata de menores que han sido abusadas. No se cumple porque hay instituciones que se encargan y especialmente las usinas de las iglesias de infisionar el sistema de salud, el sistema judicial, todo lo que es el sistema legal y, por supuesto, de imponer sus criterios a los diversos gobiernos para impedir que se apliquen lo que es legal desde 1921, que es el aborto por causales. Entonces, cuando insistimos con la necesidad de la separación de la iglesia del Estado, de que no pueden resolverse estos temas bajo el criterio de las creencias religiosas, sino que tienen que resolverse bajo lo que ocurre en la realidad, que es que existen cientos de miles de abortos por año en nuestro país, con todas sus consecuencias, necesitamos avanzar en este dictamen y necesitamos también avanzar en no ceder más concesiones a estos sectores que se agarran de esas concesiones para luego no llevar adelante, por ejemplo, en este caso, la interrupción voluntaria del embarazo y lo hemos visto en otros países y lo vemos en nuestro país también, cuando en provincias enteras se niegan a llevar adelante el protocolo de interrupción legal del embarazo que no es mal que el cumplimiento de la ley. Así que este es un aspecto que me parece fundamental y desde el cual ya llamo al movimiento de lucha de mujeres a que una vez que completemos el primer paso que es que sea ley, tenemos que tomar en nuestras manos la lucha por la aplicación práctica de la educación sexual integral de la interrupción voluntaria y el embarazo superando este tema de la objeción que prácticamente se le habilita a las instituciones. El segundo aspecto es, como lo manifesté en algunas otras intervenciones, que a pesar de que el proyecto y el dictamen de mayoría reduce mucho la penalización de la mujer que interrumpa un embarazo, disminuye, elimina la penalización hasta la semana 14, habilita las causales, pero sin embargo deja la penalización con posterioridad y fundamentalmente no aborda otro tema que es el artículo 80 del Código Penal que es con el cual decenas y decenas de mujeres son procesadas, son encarceladas en nuestro país, que es la figura de homicidio agravado por el vínculo, porque aquellos que persiguen a las mujeres por abortar, en general no apelan a los artículos que aquí estamos abordando, sino apelan al artículo 80 y tenemos que resolver esa situación y por lo tanto toda la cuestión relacionada con interrupción del embarazo debe ser sacada integralmente del Código Penal. En ese punto, con estas observaciones entiendo que este proceso de lucha de los últimos años, pero fundamentalmente esta organización que lleva décadas para poder terminar con la situación de culpabilización a las personas con capacidad de gestar por tomar la decisión de interrumpir un embarazo ante la imposibilidad de continuarlo, debe ser considerado un enorme triunfo del movimiento popular. Y en este sentido, para que efectivamente ese triunfo no tenga que enfrentar obstáculos que lo conviertan en su negación, no solo tenemos que tomar en cuesta estas consideraciones, sino avanzar indefectiblemente en la separación de las iglesias del Estado, en terminar con el financiamiento estatal de esas usinas de la reacción y del retroceso que hemos incluso escuchado en muchas de las intervenciones de algunos expositores que realmente demostraban que por momentos estábamos en el siglo XII y no en el siglo XXI. Por lo tanto, con estas banderas y estos reclamos vamos a acompañar este dictamen de mayoría con estas dos disidencias que he mencionado. Muchas gracias. Gracias, diputada del Plan.